¡Felicidades por haber llegado hasta el final de este taller! Seguro que has hecho una pieza fabulosa con este taller y estás muy orgulloso de ella. A nosotros y a la comunidad nos encantaría verlo, por lo que puedes publicarlo en Instagram etiquetándonos a nosotros como arroba creativita22 y utilizando el hashtag Taller Creativita. Sigue creando y desarrollando este talento que hay en ti. Sé que este curso pudo ser muy fácil en algunas partes, pero en otras un poco complicadas y por eso más adelante vas a aprender cómo puedes utilizar estas máquinas y hacer estos proyectos grandes por tu propia cuenta. ¿Cuáles de tus proyectos te imaginas haciendo? Debajo de este video te vamos a dejar más información para que puedas obtener tu membresía y así puedas seguir participando de todos nuestros talleres. Cada mes vamos a seguir publicando más talleres para que tú puedas seguir aprendiendo. Deja salir tu lado, MAKER. ¡Einscríbete y chao! Nos vemos en nuestro próximo taller.